La Dirección Departamental de Salud de Maldonado analiza los síntomas que presentó un niño de 9 años de edad que concurre a la escuela número 3 de la ciudad de San Carlos y que actualmente se encuentra internado en el CTI de un sanatorio de la zona. Según las autoridades sanitarias de Maldonado, no se descarta un probable caso de meningitis. La directora departamental de salud, doctora María Araujo, explicó que se están adoptando todas las acciones de prevención de contagio y protección para quienes concurren al centro escolar. Es un niño de San Carlos que asiste a la escuela 3 de San Carlos que está bajo sospecha. No tenemos los confirmatorios que ustedes saben que lleva un determinado tiempo la confirmación. Han concurrido licenciadas de nuestra departamental. Estamos en permanente contacto con las autoridades de inspección primaria y con la dirección de la escuela y ellas han procedido a la charla con los padres y con básicamente con el personal de la escuela. Hay inicio de quimio profilaxis que igual frente a un caso de sospecha se inicia. ¿Qué es quimio profilaxis? Es un tratamiento digamos empírico que sería como un tratamiento, el mismo tratamiento en el caso de una confirmación. Entonces de alguna manera estamos previniendo en los contactos del niño, estamos previniendo el desarrollo de la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!